Vámonos al centro de la pista Todo un orgullo poblano Sonido Gasper La nueva estrella del sabor Gasper Cumbia Bueno, chamacos, ya escucharon el tema Vámonos al centro de la pista Te presento la cumbia Se titula Mi Dulce Amor Tema dedicado para mi compadre El famoso Dester Para todos los primos Dar Chamacos del Barrio 13 Para el famoso Huichol Para el Pollo Para Sauri Para Ana Para Cristina Para los Renegados 312 Ahí va para el famoso Caguamo Para todas las niñas Con sentimiento Escucha la cumbia Se llama Mi Dulce Amor Cumbia La voz del sabor Román López Y sonido Gas, 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 gasper ¿Quién es sabroso? Escucha Se llama Mi Dulce Amor Es aquí Cumbia Donde iniciamos ¿Quién es sabroso? Todo un orgullo poblano Sonido Gasper La nueva estrella del sabor Gasper Mi Dulce Amor De cosa Bien sabroso ¿Cómo hace? Esto se llama Mi Dulce Amor Estamos iniciando Esta noche Para el famoso Choreca Para el burrito El Cote Vamos a bailar Dice Todos los niños de la 10 Acajete Cambiado Exclusivamente Desde Santa Isabel Tepetzala Puebla La vida Vamos a bailar Sabroso Esta noche Para los tres puntos De Amor Para Laura Y todas las chicas Madre Escucha La cumbia Con sabor Esto se llama Mi Dulce Amor La ausencia Escucha la cumbia Oye La voz del sabor Román López Y Y Y Sonido Gasper Vamos a bailar sabroso Escucha las guitarras Ahí va para el famoso Pinocho Los Los angelitos Bien sabroso Esta noche Para Conejo Rostil Para Vegeta Niños Plus De Pexala Bien sabroso Cumbia Vamos a bailar Dicen Esto se llama Mi Dulce Amor Ahí va para la hermosa Cheche Para Clau Y Sandy Allá ante Camachalco Escucha la cumbia sabrosa Esto se llama Mi Dulce Amor Bien sabroso Mi Dulce Amor Esta noche Para el famoso Greñas Para el bodoque Todos los chamacos Viper Escucha la cumbia con sabor Esto se llama Mi Dulce Amor La estrella del futuro Sufro como nunca sufrir Tiempo sin dormir Para el Jimmy Para el Scooby Esco Escucha la cumbia con sabor Ahí va para Natalie Para Wendy Para Sandy Para Teresa Es un timbre Bien sabroso Esto se llama Mi Dulce Amor El tiempo que te alejaste Esta noche Todos los chamacos Viper Sufro sufrir Para carnalitos forever Sufro como nunca sufrir Ahí va para el Jimmy Para el Scooby El Scrappy No quiso que mi corazón Bailamos sabroso Esto se llama Mi Dulce Amor Permita que sea feliz En el nuevo sonido De las estrellas Román López Marín Jásper Ya se va un tema Esto se llama Mi Dulce Amor Cumbia Solo quiero que seas Muy feliz Gracias por ver el video